Vale, ya que nadie me responde a lo que pregunté, voy a iniciar la cinemática Bendiciones y maldiciones Me muteo a gente No, mentira, tengo que leer, ¿cierto? No puedo mutearme Berlín, Alemania La Arc Society Uno de los grupos más oscuros de Providence He escuchado rumores Un club de élite global Billionarios preparándose para un colapso global Y ahora sabemos que el Constante asistirá a su próxima reunión ¿Dónde está? Ese es el asunto, el informe ha sido censurado No hay nombres ni lugares Es un callejón sin salida No puedo seguir el rastro sin la ayuda de la agencia Ahora, no soy una gran analista, pero a mí me parece que Gracias a mí, Janus fue el fundador de la Arc Society Así que es probable que quieran despedirse en privado Merece la pena arrastrar la tauta Vale, no creo que esto es lo mismo en el último directo, si no me equivoco O sea, en el primer directo que hice ¿Estás bien? Tengo flashes Miedo, ira Pero es como si lo hubiese ocurrido a otra persona Nuestro regalo y vuestra maldición Lo que te hicieron Verás, me pasó mucho tiempo sintiéndome culpable Ahora me pregunto ¿Quién ha salido ganando? Sí Sí, he encontrado algo ¿Qué estamos viendo? El culo del mundo, pero es donde inviaron los rotos mortales de Janus Un lugar extraño para descansar eternamente, ¿no os parece? No está nada malo Pues no la jugamos Esperamos al próximo encuentro Entramos y secuestramos a uno de los hombres más poderosos del mundo Sin ayuda de la agencia Como ya he dicho, no es mucho Bueno, la gente ha puesto aquí Pero lo aprovecharemos ¿Se me escucha en el directo? Vale, sí Se me escucha Perfecto, ahora este de acá Y ahora es la misión Precauciones ¿Cómo no lo habías previsto? Cielos Estábamos tan cerca Ese viejo podría habernos enterrado a todos y a nuestra familia ¿Tú crees más traicionado que yo? Un poco de perspectiva, por favor Te creer Janus está muerto Lucas Gray No tardará en acompañarle Un animal acorralado es doblemente peligroso Que quede claro No hemos sido descubiertos El peligro ha sido nuestro liceo Seguimos en nuestros planes Aún así, a partir de ahora Esperamos que... No, lo voy a hacer De ninguna manera Hasta su cuestión es mi lealtad No, no lo voy a hacer De verdad Por si la tradición es contagiosa ¿Tú de verdad quieres hacerme esto? ¿Hay un problema, secretario? No, todo en orden No, no, no hay nada No, todo en orden No hay nada No hay nada Usurio desconecto Por loialtad No hay nada Por loialtad No hay nada Venga, vengo de jugar al Rainbow en donde tengo que volar la cabeza de todo y ahora tengo que jugar un juego donde no tengo problema por eso. Mi agente en él le confirma que el constante ha llegado. Partiremos al atardecer. Toma. Por si se les ocurre cosas que no deberían. ¿Por qué haces esto, Sr. Gray? Tuve la oportunidad de desaparecer. ¿Por qué no lo hizo? Hace un año trabajaba en seguridad para un banquero llamado Fox. Descubrí que era un operativo de Providence. Resultó que tras décadas huyendo acabé justo donde había empezado. Todos tenemos códigos de barraje en la noca. Aunque muchos no son conscientes de ello. 47 me habló de sus padres. ¿Cómo murieron? ¿Por qué murieron? Una bomba en un coche en Surrey en el 89. A una campaña llamada Blue Seed no le importó pagar por sus errores. Pero yo prefiero pensar que nadie es intocable. Yo... Me he... Me he sentido pesarme. Lo siento, ¿verdad? A diferencia de él, usted lo siente todo. Todo lo que ha hecho. Es una cosa peligrosa. Es algo peligroso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo entrar en algún viejo puerto de la madera? ¿No puedo entrar en la calle? No puedo entrar en la calle, pero... Es hora de que el resto de nosotros nos juntemos. Así que, decidí que no quiero comprar el cataloz. Uno de los bosques. Hola, señor. Hola, señor. Sí, es un hombre. Uno de nuestros presidentes ha preparado una ceremonia oficial oficial, preparada para tener lugar en la Corte Suprema. ¡Una Corte Suprema! Buenas tardes. No, no, no. No, no. No, no. ¿Y por aquí tampoco? Tampoco por aquí. Vale, tengo que encontrar un traje, entonces. Este es para envenenar. Bueno, una cosa que me gusta sobre la Corte Suprema. Buenas tardes. Aquí hay láseres por los que veo. Yo creo que esto va tan complicado, ¿eh? Vale. No tengo ni idea de que estoy usando, pero... Yo estoy usando algo aquí. Vale, este tiene exactamente el mismo traje que yo, ¿no? Así que ese es para que lo noquee. Vale, a este no puedo noquearlo para nada. Esta vez la puedo prender. El vestido de la chica tampoco lo puedo robar, así que F. Vale, zona restringida. El destornillador, buenísimo. Escaleras, oye. Bien. Bajamos. Bajamos. A ver qué... Cuánto me tardo en hacer esta misión. Verás que aún al final no me da tiempo de jugar nada en el Rainbow por tardarme en esta misión. ¿Qué era eso? Creo que una moneda, sin más. Vale. Vale. Necesito un traje. Yo no he descubierto. No hay ni una moneda no tan buena... Que donde vas o no? Si no... No hay ninguna... No hay ninguna. No hay ninguna... No hay ninguna moneda. No hay ninguna. No hay ninguna. Vale, yo hasta el fondo sin más. Sandra, bienvenida. Estás aquí por ahora, porque en un rato te irás como de costumbre. Vale, dejo el cuerpo aquí. Romper el cuello, arrastrar, no puedo hacer nada más con ella, perfecto, vámonos. Hay muchos, muchos trajes buenos que podría llevarme. Hostia, tú la cantidad de soldados que hay aquí, ¿no? La cantidad de soldados que hay aquí, chabón. Bueno, exactamente aquí no, están del otro lado de la muralla. Ya está. ¡Suscríbete al canal! Vale. Ok. ¿Por qué hay la música tensa? Que no hay nadie más aquí, por favor. Relaja, relaja. Ahora en un rato tendré que irme a senderita. Yo voy con rato, pero no podía hablar. Nada. No te rayes. Vale, estoy en una zona segura ahora. Pero deja sonar la música que ya estoy en una zona segura, juego, por favor. Doble metrallita. No, mentira. Una llave bien ya. Me llevo una metrallita. Juego, por Dios, relaja. Relaja, relaja, que ya estoy en una zona segura. Por favor, relaja la música. Una pistolita. Hay algo más, pero no sé qué es. Vale, eso es para apagar la luz sin más. Vale, el de ahí enfrente me puede descubrir. Encontré una moneda ya, así que nada mal. Llevo esto aquí y lo oculto. Vale, justo el de ahí al lado me puede descubrir. Eso va a ser un problema. Teniendo en cuenta que no tengo ni idea de dónde estoy, eso va a ser un gran problema. Si me voy por ahí, el tipo me va a dar. Vale, estoy afuera. Genial, ese tipo de ahí también me puede descubrir. Vale, aquí me pueden descubrir varios, pero no tantos. Vale, se lo he encontrado, perfecto. Alguien nació en enero que sopre al aire. ¿Qué? No entendí. Vale, ahí está uno de los tipos y ahí está una de las tipas. Zona descubierta. Buenísima. Ahí puedo ocultar armas. Acá anda campeones. ¿Cómo? ¿Qué soltaría aquí? Soltar. No, suelto. Hey, ¿te opinas? Vea. Oh, sí. No tengo ni idea de qué solté. Otra moneda, buenísimo. No, 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 no. Otra zona descubierta. Ok. Pero aquí, ¿qué hago? Bonita zona y todo lo que tú quieras, pero... ¿Qué hago en esta zona? Literalmente aquí no puedo hacer nada. Supuestamente para que... A ver... Orihuana... Es algo de aquí. Ah, ok. Sí, sí, la verdad que lo que dice Sandra. Esta vez, por raro que parezca, concuerdo con Sandra. Y fíjate que es raro, ¿eh? Saltamos. Bueno, me llevo un mapa del lugar. No sé para acá, pero me lo llevo. Ese ahí me puede reconocer. Zona descubierta. Vale, ¿y un cofre? Bueno, voy a hacer el clip y todo del momento. ¿Te imaginas hacer un clip de esa tontería? Voy por aquí. Zona restringida. Entonces aquí, yo no puedo estar. Otra moneda. ¿Qué es eso? No, 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 no. Ya ching. Just give me a moment No, no, no No, no, no Perfecto Quise de que está de acuerdo con mi en algo Uy, yo quiero, me das A ver Clip de que Hoy tengo un bruquesa para cenar Buenísima Sandra Es que yo no comparto F Eh, bueno, aquí, bueno, voy a cenar Vale, aprovecho Sandra Pues gracias, ya que he bajado Y no me das hamburguesa Pero por irme Pero, de hecho, vale, dice Kyrola también Kyrola es un caballero muy educado también Dentro de lo que es ¡Ah! 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 Vale ¿Saben que es lo malo? Que solo tengo un hueco más ¡Ah! ¡No! ¡Tengo otro! Tengo otro barril para guardar gente Buenísima Muchas gracias Gracias a los tres Siempre que soy educado Siempre que soy educado a gente Muy educadito Oye, hay unos espectadores, nada mal, eh Vamos para que tres Tú también te vas Lo que no sé es que traje me va a servir ahí Vale, hay uno de los que tengo que matar Yo estoy matando gente, en plan, haciendo dormir gente Pero ni siquiera sé que tengo que hacer Darío un sigilo Vamos a usar esta ropa a ver Esta ropa me vale Eso me descubren Esta ropa no me vale entonces Esta ropa de aquí También me descubren, genial Yo no quiero esa Esta Esta de aquí Esta no Tampoco No sé que estoy diciendo gente Eh... Ví el 6, eh... Está así, por ahí Se te pasó un diamante Puede ser, la verdad Ahí se lo usa la... La guardia Sí, pero es que ahí enfrente Me reconocen todos Use la que use Ahí enfrente me reconocen todos Espera Con esto me reconocen incluso más Dios, con esto me reconocen todos Pero literalmente No, me llevo la guardia, ¿sí? Ahí está la guardia Esta Vale, con la guardia puedo pasar de mejor forma aquí Vale, esto me siguen reconociendo todos Pero todos literalmente Solo que ahora mismo Desde a partir de aquí No tengo ni idea para que lado ir Porque de ahí vengo Y no encontré otra salida Esto no sirve para nada Vale, una computadora No sé para qué sirve, pero una computadora ¿Qué hice? Bueno, pues nada Otro destornillador Otra caja aquí para guardagente Esto no me sigue para nada Esto es para melenar No me interesa melenar Esto me lo llevo Esto me lo llevo Y esta ahora la suelto Ah, mira y ahí No me dice nada Vale, era el arma ¡Mentira! Si todos me decían Todos me Me siguen reconociendo Malo por aquí Camino también Bueno Estas son las 5 veces Estas son las 5 veces Es exactamente ¡Adiós compadres! Si no, ahí está uno de mi objetivo Y aquí ya estuve yo Genial Bueno, pues nada Pues tampoco me queda Mucho más que hacer la verdad A ver, es que ocupas otra ropa de guardia Sí, sí ya sé Necesito otra ropa de guardia Pero la pregunta es, ¿cuál es el señor Sebastián? Vale Migo para acá no más Esto lo ve antes y esto antes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, no hay un contra de cuerpo. ¿Es que ocupas otra ropa de guardia? Vale, sí tengo que prender el aparato ese porque si no hay distracción. Muy claro. Procediendo al siguiente sector. Vale, vale. Mal choclo, vale. Maradís, vete por arriba! No te pones la cabeza, a ver. No te pones la cabeza. Beto, no te pones la cabeza y no te pierdes a la cabeza. No te agradezco, vale. ¿Tú te apagas la música? Que pesado. Ya que no te pones la cabeza y no te pones la cabeza. Diga, vete y mira. Sí, sí, que los que no tienen el punto blanco no hacen nada. Igual por aquí no hay camino, ¿no? En plan, o sea, estoy obsesionado en cómo ir aquí. Pero en verdad, no hay ni un camino. Bueno, hay una puerta ahí, sin más. Eso es Zoe Roche. ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Adiós! ¡Corre Darío! ¡Pero por qué no corre! Ahora corre. ¡Corre Darío, corre! Acá había gente genial. Ya me da, ¿sabes? Que es lo peor. A ver. No quería matar gente inocente, pero bueno. Es lo que toca. Qué buen Darío, por Dios. Es que ni siquiera sé qué estaba haciendo, sinceramente, la verdad. Vamos a cargar la última partida, sin más. A ver, ¿dónde me manda? Me va a mandar, seguramente, a 8 años atrás. Te apuesto, ¿eh? Me va a mandar 8 años atrás. Vale, estoy aquí donde agarré el traje de rojo. Qué frustrante. Nah. Estoy haciendo pruebas de qué hacer, sin más. En plan, de ahí podía haber escapado si, en vez de meterme a la derecha, iba por la izquierda o algo así. Es que, o sea, no pensé que iba a haber guardias que me estaban siguiendo justo por esa zona. Pero me cargué a una. O sea, ya sé dónde está una. Solo que todavía ahí va. Tengo que encontrar la forma de cargármela sin que nadie se entere. Vale, estoy aquí. Igual todos allá me reconocen. Así que tengo que encontrar otra entrada que sea por aquí. Por esta zona de aquí. Mira, me llevo las monedas aquí. Aquí las monedas son muy importantes. Mentira. Pero igual me las he llevado. Vámonos. Adiós, guardia. Este juego se trata de eso y de milagro te sale a la primera o te sale como querés. Siempre pasa algo para improvisar. Yo muchas misiones he improvisado y me salieron bien, eh. Bueno, aquí no hace falta matar a este tipo, la verdad. No hay que esperar. No hay que esperar a este tipo. Pero por qué no correr en la escalera. Ahora corre. Vale. Ahí. Todo eso ahí. No sé por qué ahora me dicen que no me reconocen. Bueno, lo importante. Pero ¿por qué no me ocurre el personaje? Creo que se me está rompiendo el L1, gente, eh. Puede ser que sí. A ver. Es que no sé. Siento que se me está rompiendo el R1, te lo juro. Vale, revelación de la historia, ¿no? Tengo la estrella del pro... Perdón, perdón. ¿Puedes retirar mis espacios? Estaba planeando la historia de la misión hasta que seguir, ¿no? Espero que la noche sea hermosa a ambos. Estaba grabando la semana de Bounders Week por más de un mes. Tengo a algunas de las personas más prominentes en el mundo esperando a pagar, en sus últimos respetos. Tengo la estrella del pro... Si no quieres que te descubra, vale. ¿En serio? ¿Te controlaste igual? Pero creo que el mío se está mudando, sin más. Ahora te lo hago. Voy a esperar a ver. Es el escenario de la edad, esperando que pueda tocar la sigla de la de María. No estoy diciendo que me has perdido el daga. Estoy muy desgraciado, mi equipo no recibió ninguna notificación. ¿Estás seguro de que la gente nunca le dieron el número? No, 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 no. No, 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 no. Pero yo le dije que las personas tendrían que tenerlo bajo control. Bien, bien, bien. Voy a tener una... La verdad es que la gente ha desaparecido en la almacén de una antigua daga, la cual debería portar a Janus durante el servicio. Te sugiero que localices la daga de Discordia con el 7. Este pedro podría ser una gran oportunidad. Ok. Solo lo que necesito. Vale, pues nada. Voy a buscar la daga esta. Que por alguna razón nuestro personaje tiene la habilidad de saber dónde está la daga. Porque nuestro personaje es super pro. Es el pelado Super Saiyan 4 con el ultra distinto activado. Y entonces obviamente que a pesar de que la gente que siempre ha estado aquí o que es contratada por este lugar no sabe dónde está y nosotros acabamos de llegar. Nuestro personaje obviamente sabe dónde está. Yo me estoy metiendo sin más por las puertas. De chill. Oh, claro. Vale. ¿Qué puedo tirar ahí? Voy a tirar esto. Eso es muy divertido, en realidad. Vale de cañón, chabón. ¿Alguien escucha? No, pero sé que nadie escucha, la verdad. Lo malo es que... Ah, aquí hay un lugar para guardar. Buenísimo. Vale, esperamos que Mecánico Sam venga. Y una vez que Mecánico Sam viene, Pelado Sam le da un guantazo. Y a Pelado Sam le vieron por la derecha. Vamos a guardar el cuerpo. Ah, que ahí no es para guardar cuerpo. Genial, me encanta. Permiso. Que si. Que si. Que si. Que si. ¿Esto para qué sirve? Ay, que si. Adiós. Mi Dios esta ropa. Vámonos. Permiso. Permiso, hija. Permiso, hija. Permiso. 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 Dios, joder. No disparan así como así, boludo. Pregunten. Macho, de verdad. Qué gente mal evocada, en serio. Te empieces a disparar así porque así sin más, sin preguntarte, sin decirte, hey, te voy a disparar, ¿sabes? ¿Dónde puedo ocultar cuerpos aquí? Es que ninguno me sirve para ocultar cuerpos. ¿No hay sitio de ocultar cuerpos, en serio? Permiso. ¿No? ¿De qué? ¿Tienes una cámbra allí o algo, eh? ¿No? ¿Hay algo ahí, pero no sé cómo desactivarlo? Ah, no importa. No voy. ¿Qué? ¿Tienes una cámbra allí o algo ahí, no? ¿Hay algo ahí, pero no sé cómo desactivarlo? Ah, no importa. No voy. No voy. ¿Permiso? ¡Cheese! ¡No tienes que matar! ¡No, no, no! ¡Permiso! Por favor, acuérdate. ¡Ven! ¡Permiso! ¡Ah! ¡Eso es él! ¡Eso es un psico! ¡Permiso! 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 ¿Estás malo? ¡Eso no es malo! ¡Ah! ¡Permiso! 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 ¡No necesitas ir! ¡Wow! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡Permiso! ¡No! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Esto es malo! ¡Permiso! ¡Oh, Dios! se supone que el objeto está por aquí pero no encuentro al pinche objeto como yo macho un traje objeto que se supone que está por aquí abajo y no lo encuentro te lo juro que no encuentro el objeto no te lo hagas, por Dios ¿estás a 15 metros? ¿estás a 15 metros de esa nota de papel que está ahí abajo? está en algún tipo de costumbre ¿qué diablos? eso es tan peligroso, deberías estar en la prisión de algún lugar muy lejos dice que está ahí abajo, esa nota de papel pero no puedo agarrarla está matando a todo el mundo hola, ¿qué tal? va la misión voy muy bien la verdad chill, chill está matando a todo el mundo ay, de verdad ¡pum! 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 le voy a officially te platicaré ¡no! vale según esto tengo que agarrar esto eh, no puedes... camuflarte no estoy para camuflarme pero dónde está el objeto que se supone vine a buscar aquí A ver que este Te va a hacer a control Joder O sea, cuando estoy arriba Me pone que el objeto que estoy buscando Está aquí abajo Abrir por la fuerza Ah, vale, necesito algo para abrir por la fuerza Supongo que para eso Necesitaría un Necesitaría algo más Pero es que no estoy encontrando ese algo más Que pesados son todos, chabón, de verdad Pero macho, de verdad Dejan de llegar tantos Me mataron ya por fin Por el cometo México Sí, sí, necesito la palanca Pero no sé dónde está la palanca Parece que está en México Hay un botón de ato No sé, me estaba divirtiendo sin más Pero es que no sé dónde está la palanca Necesito encontrar la palanca antes de hacer nada Vamos a cargar la partida sin más Me encanta Me encanta Después de que está en México Encima dice En el 6 En el 6 En el 6 Todo el día tranquilamente En la mañana Y ves a un pelado Con una bola de cañón en la mano Pegándola a todo el mundo Me imagino Y se levanta a tomar su café Por la mañana Se sale afuera Y ve un pelado Pegándola todo en la cara Y se va para dentro Dice No, no Mejor tome mi café adentro Vale, mi objetivo Mi objetivo dice que está justo ahí Es que mi objetivo dice que está por aquí Justamente Pero para abrir por la fuerza Necesito una cosa de estas Solo que la gran pregunta Es dónde está ¿Con esto puedo abrir por la fuerza? Bueno ¿Dónde ahora yo voy a encontrar aquí Un ¿Cómo se dice? ¿Dónde yo encontré yo ahora un Una cosa de estas que necesito Por cierto, esto ¿Cómo lo destruyo? Necesito que se levanta ¡Vamos! Ah, ahí Mira Si, sí, boludo Destruido Destruido Mi gran pregunta era ¿Dónde yo encuentro? ¿Dónde yo encuentro? ¿Quién me está por ver? Oh, esto no parece bien Abrir por la fuerza Arrastrar, usar ropa ¿Dónde demonios? Consigo lo que quiero No te me vales la cañón No te me vale de cañón No te voy a lamentar de mi localidad actual. ¡No! ¡Solvete! ¡Puedes morir! Nisidrip, bienvenido al directo y hola, ¿cómo estás? ¿Dónde yo consigo aquí una palanca? Mira, ahí hay un lugar para guardar cuerpos, pero... ahora mismo para guardar cuerpos... Eh, una moneda. Buenísimo. Esa es para camuflarme... Vale, aquí se supone que en algún lugar está lo que necesito. Una gran pregunta es, ¿cómo lo saco? ¡Epa! Huele a cañón. ¿El consejo todavía está en sesión? No, se han llamado un receso. Lo siento, pero... ¿Quién eres, Jaime? No. 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 No, no. No. No, no. 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 Yo, bro, ok.